Deberíamos de pensar ciertamente en un aumento de la carga tributaria, pero eso tiene que tener como contraparte una evaluación, yo diría, bastante exhaustiva de cómo yo estoy gastando. Eso me permite a mí justificar cualquier posibilidad de aumento de los impuestos. La propuesta del gobierno en materia de ordenamiento del gasto es muy raquítica, muy endeble. Y eso entonces ha vuelto a traer a colación el tema del gasto y particularmente la calidad del gasto. Yo particularmente soy de los que creé que Costa Rica no tiene un estado gigante ni nada por el estilo, que un gasto público del orden del 20, 21% del PIB es normal, sobre todo para el nivel de desarrollo de este país. Y efectivamente si vemos que el énfasis habría que estarlo poniendo en educación, en salud, en política de combate a la pobreza, en infraestructura, en realidad la carga tributaria que se requiere efectivamente andaría cerca del 20% también del PIB. La propuesta del gobierno en materia de gasto parece en realidad más bien una píldora como para intentar convencer a la población y a los especialistas de que están tratando de combatir los dos frentes, más impuestos y a la vez mejorar el tema del gasto. Sin embargo la parte del gasto es como te decía muy endeble. El gobierno se compromete a reducir en 80 mil millones de colones el gasto anual. Estamos hablando de un 0,4% del PIB, pero en realidad ese no es el problema. El problema del lado del gasto es más bien el tema de la calidad del gasto. Que esta no es una reforma integral fiscal, sino que es muy incoyuntural. La misma ley plantea que más o menos para estabilizar las finanzas se requiere un 4% del PIB. Que ese 4% del PIB va a salir 1.5, 0.5, va a salir de la contención del gasto que no nos dicen por dónde va. Un 1% como meta de recuperación de la evasión fiscal y un 2.5, que serían los nuevos tributos. Y la discusión entonces está alrededor de ese 2.5. Aunque creo que la meta del 1% de recuperación de la evasión fiscal es muy limitada. Esa es la impresión que yo tengo. Que de repente podemos afinar el lápiz y pensar en controlar más la evasión y yo puedo pensar en una mayor recaudación desde ese lado. Pero coincido en que antes de cargar a quien sea con más impuestos tenemos que poner orden en el tema de la evasión y en el tema de la calidad del gasto.